Pedro Martín, también Javier, los dos, los hermanos Martín, están allí recogiendo esta información. Pero quien nos va a hablar es Pedro. Hola, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Así es, a mi otro hermano lo he dejado descansando, David Martín, que también es un buen profesor. Javier está también por ahí descansando, pero nosotros estamos aquí para descubrir y comprobar cómo el frío agudiza el ingenio. Al menos para los agricultores de aquí de Cieza, de este municipio murciano, que utilizan para combatir esas intensas heladas. Además, esta noche nos decían que cuatro grados y medio bajo cero, nos comentaba este agricultor, Pascual Marín. Incluso tenéis estaciones meteorológicas que os advierten. Sí, tenemos estaciones meteorológicas que una vez llegados los dos grados en positivo, nos mandan una señal, nos metemos en producción. Y una vez que alcanzamos un grado bajo cero, pues bueno, te voy a indicar cómo procedemos. Aquí tenemos esta velada de parafina. Hacemos rápido, encendemos, muy sencillo, prácticamente ya lo tenemos encendido. Y lo que también hacemos en caso de sufrir temperaturas por encima de los dos grados y medio, porque tenemos 200 velas por hectárea, es procedemos destapando la anilla, aumentamos diámetro y el poder calorífico, pues también multiplicamos por dos, incluso por tres. Y nos es mucho más sencillo a la hora de combatir contra el frío. Muchas gracias por atendernos, Pascual. Habéis encadenado cinco días de heladas. Esperemos que la previsión meteorológica sea favorable esta noche. Y muchas gracias también por regalarnos este atardecer murciano. Y luego... Y luego...